Momento más incómodo, probablemente de pequeño, en octavo de secundaria, bueno, o sea, digamos que hay primero de primaria, segundo de... era octavo, no sé qué año sea en vuestro país o donde sea. Y me acuerdo que había una chica que me gustaba, fun fact, era mexicana, y recuerdo que pues ella estaba en mi autobús para ir al colegio, no sé qué, y siempre iba al lado suyo, ¿no? Siempre íbamos juntos. Y hablábamos un montón, meje y changa. Me acuerdo que a mí me gustaba mucho esta chica, era muy guapa. Y... una vez... no sé si os ha pasado a vosotros, pero es como que muchas veces en el colegio te dicen como, oh, ¿quién te gusta? No sé qué, ¿quién te gusta? ¿Quién te parece guapa? ¿Te gusta alguien? ¿No sé qué, no sé cuánto? Y les dices como a quién te gusta y dicen, ah, pide salir, pide salir. Bro, dile algo. Bro, bro, díselo, dile que te gusta. Díselo, y es como, no, no quiero. Realmente no quiero. En plan, no sé si os ha pasado a vosotros, pero yo, por ejemplo, con 14, 13, 15 años, no tenía ganas de tener novia. Simplemente. Como que sentía que iban a ser más complicaciones que diversión y buenos momentos, ¿sabes? En plan, siento que el hecho de que tus padres te tengan que llevar a todos los lugares... O sea, simplemente la situación de yo teniendo que hablar con mi madre y decirle, ¿puedes llevarme a una cita con mi novia? O sea, me daba tanto cringe y como que yo quería ser independiente y hacer mis cosas guays y siempre sentía que no tenía sentido, ¿no? Entonces... Y luego, aparte, pues no tener dinero, no tener tantas libertades. Son demasiadas cosas. Y recuerdo que una vez dije como, fuck it, ok, se lo voy a decir. Ok, a tomar por culo. Y aparte, lo hice muy mal. Por eso luego os doy consejos en ASMR y Mids. Porque la he cagado tantas veces. Que ya tengo como... Vamos, maestría 5, ¿sabes? Maestría 7. Referencia de LOL. Entonces le dije, por Facebook... Hola. ¿Quieres salir conmigo? Sí o no. Con emojis. Man. Man. De las peores experiencias de mi vida. Estar en mi cuarto siendo consciente de lo que acababa de hacer. ¿Por qué estuvo mal? Porque jamás, en mi opinión, tendrías que declararte de esa forma. Porque estás pidiendo que te digan que no. ¿Qué te dijo? Pasó un rato. No había respondido. Y... Y luego... Creo que se me apagó el móvil. Y le escribí otra vez como... Oh, wow. Se me apagó el móvil. Y como que ya me empezó a hablar de nuevo desde ahí. Como que ignoró por completo esa parte. Y yo dije, bueno, maybe... Tiene amnesia. Maybe lo ha olvidado. Yo... Ey, yo ya lo he olvidado. Lo juro. Lo he olvidado 10 años después, chavales. Ya lo he olvidado. Y... Ja, 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 ja. Entonces volvimos a clase, no sé qué. Seguimos sin hablar. ¿No? Como... Igual que siempre. Pero desde entonces siempre había como una energía incómoda. ¿Sabes? Y... Yeah. Bastante F. Bastante F.